Cada año se operan en nuestras campañas un gran número de pacientes. Por ejemplo, tenemos campañas de ortopedia de pie, se operan 120 pacientes en dos campañas. Se operan 100 pacientes para estrabismo, principalmente son niños en una campaña. Se operan 300 pacientes en la campaña de catarata, se operan 20 pacientes en una campaña de prótesis de cadera y rodilla. Tenemos también nuestras campañas permanentes de cirugía plástica reconstructiva, en la que abarcamos secuelas de quemadura, abarcamos labio, paladar y hendido. Y tenemos también campaña permanente de oftalmología, donde se operan cirugías como terigión. Tenemos campaña permanente de ortopedia también, en la que se ven algunos problemas de pie, de rodilla. Todos estos pacientes son atendidos en nuestras instalaciones de cirugía extramuros. Son pacientes que no tienen servicios médicos como seguro, como IMSS y son pacientes de muy bajos recursos. A cada paciente se le da su seguimiento.